¿Quieres ver llegar a ese desgraciado que a tu puerta toque desesperado? Te voy a enseñar este poderoso ritual con San Cipriano. Secretos de Bruja. Vas a conseguir una estampita foto, imprímela como sea, de San Cipriano. Atrás de la estampita vas a escribir el nombre de esa persona y vas a escribir la siguiente oración. San Cipriano, de tu mano, tráelo a mi puerta desesperado. Le vas a echar tres sprays de tu perfume y lo vas a poner abajo del tapete de la entrada de tu puerta toda la noche. Al otro día en una bolsita de plástico le vas a echar azúcar, así de esta manera, una rajita de canela. Vas a doblar la foto de San Cipriano tres veces hacia ti y la vas a echar en la bolsita, de esta manera. Vas a echar la bolsita aquí en tu cartera. Vas a decir, hecho está, después de rezar esta oración. San Cipriano, de tu mano, tráelo a mi puerta desesperado. Hecho está, gracias, gracias, gracias. No vas a sacar la bolsita de aquí, esto es una especie de amarre para que esa persona no vuelva a irse. Ponme en los comentarios, gracias San Cipriano. ¡Gracias!